esta es la última moda en 5 x 7 no necesita cristal ni marco que lo puede adherir a la pared o si quiere ponerle un marco pero le sale mucho más barato así y decora una pared un rincón de su casa o una oficina a su gusto estamos para servirle desear painting en kisimi florida